El Tornado de la Mujer Era un hombre notable. Dios le había dado un don brillante y él lo sabía manejar de maravilla sin perder nunca el control. Siempre fue dueño de sus actos. Se adelantó a su tiempo. Es prácticamente el prototipo del actor moderno. Creó su propia compañía de producción, la Hens Lancaster. Se arriesgó, trabajó en películas independientes, hizo películas extranjeras, hacía lo que le interesaba. Cualquiera que vea sus películas sabe quién es Bart Lancaster. Es una combinación de todos sus personajes. La filmografía de Bart Lancaster es un homenaje a un actor que se negó a que lo encasillaran en cualquier tipo de papel. Tuvo un deseo constante de interpretar algo nuevo, de ser otro hombre que todavía no había sido. Un deseo constante de ampliar los límites, de cambiar, de crecer. Bart Lancaster Llegar más alto Sé que mis raíces proceden de mi educación. Mi madre nos imponía una disciplina férrea y era una mujer grande y fuerte. Cuando hacíamos algo malo solía usar esta expresión, cállate o saltaré sobre tu garganta. Bart era el hijo menor de la familia Lancaster. Creció en East Harlem, un barrio de Manhattan que en aquel tiempo tenía una población mayoritaria de inmigrantes italianos. Su padre y su madre eran de ascendencia irlandesa. Eran pobres. Tuvo una infancia difícil. Hizo pequeños trabajos, como muchos niños de la época, quitando nieve, limpiando zapatos o cualquier otra cosa. La casa sindical del barrio era un sitio estupendo para los niños. Daban clases complementarias al acabar la escuela y Bart me dijo que de no haber sido por la casa sindical, a lo mejor hubiese acabado convertido en un delincuente, porque allí le ofrecían algo que hacer. Solía ir a la biblioteca de la casa sindical y se convirtió en un lector voraz. Bart conoció a Nick Kravat cuando tenía unos 12 años. Nick era un chico de la calle, muy bajito, de mayor medía poco más de metro y medio. Era muy peleón, era una especie de pitbull. Era una combinación muy extraña. Bart, que podía ser muy amable, y el pequeño y fanfarrón Nick. A mi padre y a Bart les encantaba la ópera, igual que a mi abuela, que tenía una serie de discos de Enrico Caruso, que escuchaba con los dos chicos. Allí tuvo su primer contacto con el teatro, pero de niño no le interesaba nada actuar. Le parecía que era cosa de mariquitas. Se graduó en el instituto a los 16 años, fue a la universidad con una beca de baloncesto, y se aburrió mucho. En la casa sindical conoció a un acróbata australiano llamado Carly Brent. Un día lo vio haciendo sus ejercicios de calentamiento en el gimnasio de la casa sindical, y le dijo, eso es fabuloso, ¿podría enseñarme algunos ejercicios? Carly le tomó bajo su protección y le enseñó los principios de la acrobacia. Lo primero que hizo fue llevar a mi padre, que era pequeño y fuerte, y que también boxeaba, por lo que tenía una buena coordinación física. Así que juntos aprendieron las acrobacias circenses, y los tres se hicieron muy amigos. Construyeron sus propias barras y se prepararon a fondo. Montaron un número de circo. Un día, en un periódico, vieron un anuncio del circo de los hermanos Kai, y les escribieron ofreciéndoles su número. Se pusieron el nombre de Lang y Cravat. Sus padres le dieron dinero, mi abuela, la madre de mi padre, les dio 50 dólares, y el padre de Bart les dio otros 50 dólares. Se agenciaron un coche, fueron al circo, los contrataron, y así empezó su vida circense. En 1940, Bart se lastimó un brazo y tuvo que retirarse del circo durante un tiempo. Realmente no sabía lo que quería hacer. En Chicago hizo una serie de trabajos. Trabajó, por ejemplo, como viajante de la firma Montgomery Ward, y mientras trabajaba en lo que le iba saliendo, trataba de decidir qué quería hacer con su vida. Pero antes de que pudiese decidir nada, el país entró en la Segunda Guerra Mundial. Vi a Bart Lancaster por primera vez durante la guerra en Italia. Él pertenecía a la Unidad 21 de Servicios Especiales, que hacía espectáculos para entretenernos. Vi a Bart haciendo números en el trapecio y participando en escenas y sketches. La siguiente vez que le vi fue en Nueva York, cuando acababa de participar en una obra de teatro, Sonido de Caza, donde interpretaba a un sargento. Cuando salí del ejército, conocí a un hombre en un ascensor que me preguntó si era actor, y yo le dije que sí, que era un actor mudo. Actor mudo es un término que se usa en el circo para los actores que no hablan, que solo actúan. Iba a visitar a una novia, Norma, que más adelante se convirtió en su mujer. El caso es que aquel tipo le preguntó si le interesaría hacer una prueba para un papel, porque tenía el aspecto perfecto, era el tipo que estaban buscando. El papel no era demasiado bueno, pero su trabajo impresionó a mucha gente, y Hollywood se interesó por él. El protagonista de Sonido de Caza era Sam Levine, un actor muy conocido de Nueva York en aquella época, y Sam más o menos se hizo cargo de él. Bart recibió una serie de ofertas de diferentes estudios, pero no sabía qué hacer porque desconocía por completo ese mundo, y Sam le dijo, lo primero que necesitas es conseguir un agente. Y le presentó a varias personas. Una de esas personas se llamaba Harold Hedge, que le dijo a Lancaster, Mira, no soy el agente más poderoso del negocio, pero para mí serías un cliente muy importante. No firmaré nada a menos que tú estés de acuerdo, y te garantizo que te conseguiré trabajo. También le dijo a Bart algo mucho más interesante. Si te conviertes en la estrella que creo que vas a ser dentro de cinco años, podremos producir nuestras propias películas. Y eso para Lancaster tenía un enorme atractivo. Una vez que Bart firmó con Harold Hedge, este le hizo firmar inmediatamente con Harold Wallace, porque quería asegurarse unos ingresos, y Harold Wallace era estupendo para él, pues había contratado a gente como Kirk Douglas y otros muchos por el estilo. Wallace le dijo, tú hazme dos películas al año durante siete años y podrás trabajar en otras películas. Harold había oído hablar del proyecto de forajidos. Bart impresionó al productor y le dio el papel protagonista. Harold y Bart tenían un futuro prometedor, porque sorprendentemente esa primera película le convirtió en una estrella. La reticencia y la timidez de Bart en aquella primera escena que hicimos juntos contrastaba mucho con el tipo de personaje seguro de sí mismo que interpretó durante la mayor parte de su carrera. ¡ Secretary de ¡Está registrado! ¡ unstable! ¡No! ¡Aaiemand está blabando ¡A desirable fiz習os! ¡Está la vida! ¡A ver... ¡Aimes Creo que era por la naturaleza del personaje. El sueco era una víctima, él no provocaba la acción. En Brutforce era un hombre de acción, irritable, decidido, y a mí me parece que en esa película Bart cogió las riendas de su personaje hasta el punto de que de vez en cuando se lo hizo pasar muy mal a Gilles Dassen, haciéndole consultas sin parar y discutiendo el papel con él. Si hubiese que elegir una única característica de la carrera de Bart Lancaster, sería que nadie, absolutamente nadie, iba a decirle lo que tenía que hacer. Lancaster iba a ser el dueño de su carrera, y en 1945, cuando Bart empezó a trabajar en el cine, era muy raro que un actor pensase de esa forma. La primera producción independiente de Lancaster fue Sangre en las manos, que fue una elección bastante rara, dado que él quería romper con la imagen de tipo duro de las películas que le había hecho interpretar Hal Wallis. En los años 40, a Lancaster se le consideraba sobre todo como un tipo duro. Interpretó una serie de hombres callados, inhibidos físicamente, vulnerables aunque endurecidos. Él quería tocar otros aspectos de su personalidad, y cada vez que encontraba un papel que le permitía romper con ese molde, tenía que discutir con Hal Wallis para que le permitiera hacerlo. La primera oportunidad llegó con All My Sons, en la que pudo mostrarse como un joven normal, muy atractivo, enamorado de una chica joven. La primera película en la que tuvo un papel hecho a la medida para él fue El halcón y la flecha, y por primera vez Barth tuvo una participación realmente activa, ya que él mismo hizo todas las escenas de acción. Barth era muy impulsivo, tenía muchísima energía y siempre estaba saltando de un lado a otro. Teníamos una escena de amor, después de que su personaje discutiera y se peleara con unos nobles, y me atrajo hacia él con tanta fuerza que me hizo daño en los brazos. Así que aquella noche volví a casa con cardenales en los brazos, y mi marido nunca se enteró de lo que había pasado, pero me los había hecho Barth. Al cabo de un tiempo, cuando Barth triunfó en Hollywood y empezó a ser muy conocido, convenció a mi padre para que se trasladara allí. Así que mi padre cogió a su mujer y todo lo que tenían y se mudaron de Indiana a Hollywood. No tenía ninguna experiencia como actor, y les preocupaba darle diálogos. Una vez mi padre se puso a parlotear como un loco y decidieron darle el papel de un mudo. Así que creo que fue él mismo, el que decidió no hablar en las películas. Era maravilloso verlos a él y a Nick Kravak juntos. Eran una monada. Es una industria en la que no siempre te dicen la verdad. Pero Barth siempre pudo contar con mi padre. Era muy sincero. Y le decía todo lo que hiciera falta. No se callaba ni le daba golpes bajos. A veces Barth se sentía ofendido y se peleaban y discutían, pero eran como hermanos. De pronto, en vez de ese personaje duro, pensativo, contenido y de movimientos lentos, que era el Bar Lancaster que conocía al público, veían a un tipo ágil y optimista, un acróbata que sonreía todo el rato. Hoy la gente siempre piensa en esa famosa dentadura, pero realmente se vio por primera vez en El halcón y la flecha. La película le dio a Barth una personalidad completamente diferente, un aspecto de sí mismo completamente distinto, y curiosamente durante el resto de su carrera conservó esa personalidad y también la personalidad original, la del hombre controlado, cargado de hombros. Y esos dos aspectos convivieron durante décadas eligiendo uno u otro según las exigencias del personaje. A Barth le encantaba dirigir. En la segunda película que hice con él, prácticamente dirigió a Chuck Connors, porque Chuck era nuevo, era su primera película. Barth lo sabía y decidió hacerse cargo de Chuck porque pensó que podía servirle de guía. Siempre estaba en un rincón con Chuck, diciéndole lo que tenía que hacer. Estoy segura de que el director estaba un poco molesto, pero no creo que le dijese nada. Barth era un hombre muy exigente y muy duro. Para trabajar con él tenías que saber muy bien lo que hacías. No tenía ninguna paciencia contigo si no sabías exactamente lo que querías y lo que hacías. Y discutir con él imponía mucho. Barth se dio cuenta de que si quería que le dieran papeles que merecieran la pena, tenía que ser capaz de trabajar con actrices como Shirley Booth. Era muy raro que a Burlancaster le dieran ese papel. Era opuesto a los papeles en los que estaba encasillado. A mí me dieron una nominación por esa película y Shirley Booth ganó el Oscar. Pero para mí, el que más se lo merecía era Burlancaster. Interpretaba a un hombre de mediana edad. Era más fácil interpretar a un viejo porque te pueden maquillar o a alguien más joven poniéndole filtros a la cámara. Pero que a él le dieran ese papel de exalcohólico de mediana edad fue la decisión menos habitual del mundo. Al principio, Hal Wallis quería a Humphrey Bogart para el papel y hubiese estado perfecto, pero no pudo ser. Y una vez más, Barth tuvo que ir a ver a Wallis y pelear a brazo partido solo para que siquiera le considerase para el papel. No, 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 no. Era muy versátil. Cuando hizo de aquí a la eternidad me quedé boquiabierta. Tenía tanta fuerza. Ok, eso es. Es que lo haré. Vamos. ¡Dámonos! 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 Dámonos, tío, es nada más que le he perdido. Tenga tu mente en lo que pensas. ¿Dámonos en el Evaluá? La escena más vista de la carrera de Bart Lancaster es, por supuesto, la de la playa en De aquí a la eternidad. Tardaron tres días en rodarla, porque tenían que coordinar el movimiento de las olas para conseguir lo que buscaban. La idea original del director era que se besaran de pie sobre la arena, pero cuando el productor Buddy Adler vio un ensayo le pareció terrible y dijo que no tenía morbo suficiente. Y entonces Bart le dijo, la verdad es que lo habíamos ensayado de otra forma, ¿quieres verla? Nos llevó mucho tiempo rodar esa escena, nos costaba mantener el equilibrio con las olas y otro de los motivos de que la repitiéramos una y otra vez era que nos lo estábamos pasando muy bien. Cuando pienso en Bart y sus deseos de encontrar un papel adecuado, siempre me viene a la cabeza Veracruz. Hedge no paraba de buscar al actor para interpretar al malo de la película. Habíamos escrito 25 o 30 páginas y sabíamos que estaba muy bien. Cuando las leyó Gary Cooper, accedió a interpretar al protagonista y yo no sabía a quién darle el papel del villano. Había hablado muchas veces con Bart acerca de un concepto que me gustaba mucho, que es el de interpretar a héroes que en el fondo son villanos. Y un buen día Bart me dijo que por qué no lo interpretaba él. Empecé a pensar en él para ese papel y como el guión no estaba terminado, lo fuimos haciendo a su medida. Para mí, era un sueño tener a un villano del que el público se enamora. Con Veracruz, Bart alcanzó la plenitud. Ejercía una fascinación tremenda sobre las mujeres y cuando se decía que era como un león enjaulado, casi todas decían que les encantaría estar en la jaula con él. Yo mismo me enamoré tanto de él con solo verle en la pantalla que fui a ver a Gary Cooper y le dije, no vas a matar a Bart en la película porque es un personaje muy simpático. Y Cooper me dijo, cuando accedí a hacer la película acordamos que mataría a Bart y no la acabaré si no le mato. Le conté la conversación a Bart y me dijo, deja de preocuparte Jimmy, a mí no me importa, por el amor de Dios. Él puede matarme. Bart jamás jugó a la estrella de cine, jamás adoptó esa actitud. Era muy raro verle por ahí con otros actores, siempre se mantenía en un plano discreto. Creo que su talento como actor era un don innato y sentía un desafío en todo lo que hacía. Tenía que superar los desafíos. Después de Vuelve Pequeña Shiva no paró de hacer todo tipo de papeles, se pareciesen a él o no. John Wayne, como la mayoría de los actores, solía decir, ese no es un papel para John Wayne. Pero para Bart Lancaster no existía tal cosa. Se lanzaba a nuevos retos y se arriesgaba como si estuviera en el trapecio. Se atrevió a probarlo todo. No. No. Me gustaría conocer una señora sensible, señora. No importa si es algo muy plástico o no que no es como una de las deuda. Lo importante de la señora es que es entender. Buen sentido. Me gustaría tener una buena, bien-fárnada casa y una negociación de algo de una negociación. I see, and, uh, such a lady with a well-furnished house and business. What does she want with a man with three dependents and the Parcheesi and the big habit plays the number? Oh, my. Love and affection in a world that's lonely and cold. Yeah, it might be lonely, but I would not say cold on this particular day. Love and affection is what I got to offer on hot or cold days in this lonely old world. I got nothing else. Mangia Cavallo has nothing. Who? Me, Alvaro Mangia Cavallo. Ah, yeah. You know, Mangia Cavallo means eat a horse. You know this. But I don't have a horse to eat. Not even a chicken. I'm the grandson of the villager in the Ravari. Oh, I see you like to make jokes. No, 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 no joke. Davaro. He chased my grandmother on a flooded rice field. She slipped on a wet rock. Walloon. Echo. Here I am. Creo que el hecho de que Bart estuviese más que a la altura de Anna Magnani y Shirley Wood o Catherine Herburt es muy indicativo de quién era él. Cuando hicimos el farsante, Catherine Herburt y él estuvieron fabulosos y los dos estaban deseando probar cosas nuevas y arrancarse. Algo que a muchos de nosotros, que somos actores más retraídos o más tímidos, a menudo nos da miedo hacer. Y luego hicieron esa escena maravillosa en el cobertizo, cuando él le dice a Kate que es guapa. Con toda esa sensibilidad. Mira, close your eyes. Close them. Now say, I'm pretty. I... I'm good. Say it, Lizzie. Say it. I'm ready. Say it again. Ready? Say it. Mean it. I'm pretty. I'm pretty. I'm pretty. Hedge Hill Lancaster y sus predecesores, Hedge Norma y Hedge Lancaster, fueron una fuerza increíblemente positiva para el nacimiento de las compañías independientes de producción que pertenecían a actores, directores y otras personas creativas. Barda no fue el primero en crear una de esas compañías, pero fue con muchísima diferencia el que tuvo más éxito. Las primeras películas, en las que hacía de espadachín, las películas de aventuras llenas de colorido como El halcón y la flecha o El temible burlón, tuvieron un éxito enorme. Y Trapecio fue el mayor éxito de taquilla de todos. Trapecio fue el mayor éxito de taquilla de todos. Trapecio fue el mayor éxito de la vida. Con el mayor éxito de la vida. Burt Lancaster, Tony Curtis, Gina Lola-Brigida, directa por Carol Reed, producida por James Hill. Burt tenía tendencia a tratar de ayudar a los demás, y una de las personas a las que quiso ayudar fue a Tony Curtis, porque Tony es lo que yo llamaría un actor natural, un actor nato. Y Carol Reed me dijo, jamás podré rodar un plano a menos que deje de darle consejos. Pero Bart siguió ayudándole hasta que Carol vino y me dijo, mira, no pienso aguantarle ni una más, le voy a poner en evidencia delante de todo el equipo. Yo no tenía ningunas ganas de que hiciera algo así, pero al final le dije a Carol, te apoyaré. Y entonces a Carol le entró tanta risa que no volvimos a hablar del asunto. Pero es un dato muy indicativo de cómo era Bart. Se preocupaba por todos los que participaban en la película. Igual que en la vida, se preocupaba por todo el mundo. Bart había accedido a hacer duelo de titanes, aunque a la película se la llevaba Keith Douglas, porque el papel de Doc Holliday era más interesante que el de Wyatt Earp. Yo creo que Bart accedió a hacer esta película igual que el farsante, porque quería acabar su compromiso con Wallis. Burt Lancaster, como el famoso Wyatt Earp. Kirk Douglas, como el notorioso Doc Holliday. Dos hombres, tan diferentes como día y noche. Me divertí a ver trabajar a Kirk y a Bart. Parecían disfrutar muchísimo juntos. Kirk siempre me había parecido uno de esos actores que tienen mucha angustia interior, que sientes que puede explotar en cualquier momento. No se ha explotado en cualquier momento. ¡Vosotros eres duro, como yo! Bart parecía mucho más fácil, más contenido y controlado. Kirk es un amigo muy querido, con el que he hecho seis películas. Cuando trabajamos juntos hay muchas discusiones y muchos conflictos, porque él se parece mucho a mí. Es un engreído que trata de enseñarme a actuar. Yo también trato de enseñarle a él, pero curiosamente de estas discusiones y peleas ha surgido un gran respeto y un gran cariño mutuos. La diferencia entre los estilos de actuación de Kirk y Bart es muy interesante. Son dos hombres muy fuertes y muy dominantes, con enfoques diferentes. Pienso que Bart era más consciente y daba más a su coprotagonista, fuese hombre o mujer. Cuando Bart te miraba o contestaba a tu diálogo, tú participabas en la escena. Era real. Era como un maravilloso partido de tenis en el que jugabas con un gran compañero. Era mágico. ¿Y las escenas de amor? Bueno, lo único que puedo decir es que he hecho escenas de amor y me han besado a algunos de los más guapos, más impresionantes y más maravillosos de los actores de Hollywood. Y siempre fue maravilloso. Pero voy a decirles una cosa. Cuando te ha besado Bart Lancaster, te han besado de verdad. En 1956, los tres socios, Bart, Hedge y Hill, ya estaban muy bien colocados. En 1955, su compañía había producido una película muy modesta, en blanco y negro, con Ernest Bornain y Betsy Blair. Yo había hecho la versión para televisión de Marty de Una Hora, que había escrito Paddy Chavesky. Harold Hedge se identificaba con el personaje de Marty y quería hacer una película de la obra. Jamás se había adaptado al cine un guión de televisión, pero él quería hacerlo, y le compró los derechos a Paddy Chavesky. Marty ganó el Oscar a la mejor película. Una producción independiente de un actor jamás había triunfado de esa forma. Marty fue como una bendición, pero en cierto sentido también fue una especie de maldición, porque ahora Hedge, Hill y Lancaster no se consideraban solo como productores de películas, sino como productores de temas dramáticos y serios, algunos de los cuales protagonizó Bart y otros no. Le hablé a Harold de una historia y él la compró enseguida. Harold era así. Se trataba de chantaje en Broadway. Yo estaba encantado porque la primera persona que contraté para que reescribiera el guión fue Clifford Odds, que hizo uno de los mejores trabajos de toda su vida. Yo no sabía cómo iba a reaccionar Bart, pero vino a verme y me dijo, quiero interpretar a Hunsaker. Me quedé de una pieza, porque el papel no podía ser más alejado de todo lo que él había hecho hasta entonces. La idea de hacer chantaje en Broadway le atraía mucho a Van porque el papel era totalmente diferente a todo lo que había interpretado o interpretaría nunca. Es muy típico de él que nunca me preguntase mi opinión acerca de lo que significaría para su carrera. Jamás le oí esa pregunta. En ninguna de sus películas se limitaba a decir que quería hacerlas. Creo que Tony Curtis estaba fantástico y Bart se encargó de que lo estuviera, porque sabía que realmente la película se la llevaba Tony Curtis. En aquella época, a mediados de los 50, chantaje en Broadway no era el tipo de película que los americanos pagaban por ver. A partir de entonces, la productora Hedges, Healy Lancaster empezó a tener problemas financieros cada vez mayores. Pero seguían comprando guiones, seguían creciendo, seguían haciendo películas y seguían gastando dinero como si estuvieran en pleno apogeo. La productora Hedges, Healy Lancaster No se ve no woman en mi casa. ¿Cómo? ¿Women worth? Finalmente el problema pudo con ellos y la compañía murió muy silenciosamente y muy deprisa en 1959. Tenía un amigo que vivía en la calle 116 y salíamos por ahí a los 15 o 16 años. Y cuando hice el fuego y la palabra recibí una carta suya en la que me decía Bart, es la primera vez que te veo actuar como actuabas cuando eras un chico de la calle, lleno de chorradas y de malicia, etcétera, etcétera. Me encantó ese papel. Elma Gantry es un hombre muy americano. Él está interesado en dinero, sexo y religión. Me gustaría romper esas heridas de ti, hacer una verdadera mujer. Te mostraré lo que es el cielo. No de los estrellas de oro, no de la música de oro, no de la música de oro, no de la lluvia de oro. Era el favorito de mi madre y a mí eso me parecía maravilloso. Solo tenía una corbata y la noche que ganó el Oscar pasó por casa para ver si le sentaba bien lo que llevaba, sobre todo la corbata. Y mi madre le preguntó, ¿no tienes otra, Bart? Bien, haré que te siente bien, voy a buscarte una camisa del padre de Jimmy. Y eso fue lo que llevó puesto la noche que ganó el Oscar. Cuando ganó el Oscar por el fuego y la palabra, fue un premio muy merecido. Ese era de verdad un héroe que era un villano. Y él hacía que amaras a Elmer Gantry. Bart Lancaster fue siempre tal y como recordamos a Bart Lancaster. Era una auténtica fuerza de la pantalla y en la vida real era igual. A mí, como a mucha gente, me producía asombro. Para empezar, físicamente era un extraordinario espécimen. Parecía una estatua. Siempre era un poco más alto que los que le rodeaban. Y estaba en mejor forma física. Solía vestirse con la ropa más barata del mundo. Tenía un par de pantalones de algodón que no se quitaba nunca. Y una chaqueta de tweed. Lo llamaba su uniforme. Y siempre llevaba una corbata en el bolsillo de la chaqueta. Cuando entraba en el Club 21, sacaba la corbata del bolsillo, se la anudaba al cuello, y tenía más clase y más elegancia que cualquiera del restaurante. Recuerdo que una vez pasé por su camerino y estaba sentado leyendo un libro que yo había leído. Aumentamos el libro y le pregunté si leía mucho. Él me contestó, bueno, trato de leer un libro al día. Me pareció increíble, me impresionó mucho. Bart era muy reservado. Y no le gustaba nada salir a fiestas y a esas cosas. Era un hombre bastante callado. Recuerdo cuando íbamos a su casa de la playa y yo entraba en la habitación donde estaba él, que no se daba cuenta de que había entrado. Y muchísimas veces estaba sentado en una butaca, en bata, leyendo y escuchando música clásica. Creo que es como mejor le recuerdo. Nunca formó parte del círculo selecto de Hollywood. No recuerdo que Bart invitase jamás a su casa a ningún alto ejecutivo del estudio. Odiaba los estrenos. Realmente odiaba hablar con la prensa. Estuvo casado durante muchos años con Norma, la madre de sus hijos, y vivían tranquilamente en Bel Air. Adoraba a sus hijos y era un buen padre. Tuvo cinco hijos. Son tres chicas y dos chicos. Jimmy, Billy, Susan, Sheila y Joan. Jimmy es el mayor y está casado con mi prima Annie. Su mayor pasión era el bridge. Casi todos los sábados por la noche había una gran partida de bridge en casa de los Lancaster. Bart aparecía por la mañana en su gran Cadillac marrón. Tocaba la bocina para que saliera mi padre y los dos se iban a correr. El que se convirtiera en una gran estrella no cambió para nada el hecho de que Nick Kravat seguía siendo su mejor amigo. Bart tenía un sentido de quién era mejor que casi ninguna otra persona que haya conocido. Y por eso no le tenía miedo a nada, que yo sepa. Sabía exactamente quién era y se sentía cómodo siéndolo. De modo que no necesitó cambiar cuando se convirtió en una estrella. Estuvo comprometido con la política de su época. Me contó que estaba haciendo una película en París y que reunió unas 2.000 firmas despatriadas o de americanos que trabajaban en París. Y las llevó a Washington para entregárselas a Martin Luther King como gesto simbólico de apoyo. Y fue allí específicamente para participar en la marcha por los derechos civiles. Lo que hace doblemente meritorio su deseo de participar en la marcha es que tenía terror a los aviones. Hacía todo lo posible para tratar de no volar. De modo que el hecho de que se subiese a un avión en París para ir a Washington y que volviese en avión al día siguiente demuestra realmente dónde tenía el corazón. Leí un guión que se llamaba La Patrulla y a causa de la herida abierta de Vietnam ningún estudio quería oír hablar de él. Pensé que Bart sería estupendo para hacer la película y le mandé el guión. Dos días después me llamó y me dijo que le encantaba. Yo le dije, Bart, espera un momento antes de decir nada. Tenemos un presupuesto muy bajo y en realidad tu sueldo se lo llevaría todo. Así que no creo que tu agente quiera hablar con nosotros. Él me contestó, no te preocupes, el dinero no tiene nada que ver. Quiero hacer la película y punto. Vivíamos en un hotel situado enfrente de donde rodábamos. A las cinco y media de la mañana llamaba a mi ventana y veía sus ojos asomando por un hueco de la cortina. Yo me levantaba, le abría la puerta y le preguntaba si pasaba algo. Y él me decía, no, no, estoy encantado con el guión. Siéntate y hablemos de él. Y eso era exactamente lo que hacíamos. Bart jamás fue egocéntrico. Y eso que lo tenía todo para serlo. Tenía un buen cerebro, era muy guapo, muy inteligente y era un gran actor que siempre quería ir más lejos. Como recordarán, Bart jamás dejó de trabajar. Bart era una especie de estudiante permanente. Diría que era voraz y obsesivo. Ellos llamaban a él el hombre del hielo. Y él es el hombre más defiante que vivía. Durante los 43 años que vivía en la confinación, este hombre increíble no se rompió con otro humano. Pero, de defiante y de la fuerza de poder, enseñó en un barco de un parque de un parque de dos idiomas. Y ha enseñado las intricaciones de una serie de temas científicos. Un esfuerzo para que se descanse la imaginación. I think I've got you figured out, Chewbaker. The first day I came here, you as much as asked me to give it down on my knees and whip her. I wouldn't do it then, I won't do it now. I won't lick your hand, and that's what eats you, ain't it, Keeper? Well, you keep this in mind. The man ain't whipped until he quits, and I'll never give you that pleasure. Get out of here. Occasionally a role and a picture. It's so impressive that we behind the camera want to shout about it from the rooftops. I have just been privileged to work in such a picture. The film is the letter from the celebrated bestseller, and it provides one of the most challenging roles that's ever been my good fortune to portray. Incluso me hizo ir a Sicilia para que lo viera todo, porque estaba encantado con Visconti, y tenía una relación con él que nunca antes había tenido en el cine. Estaba como un niño feliz. Me llevó por toda la casa donde rodaban y me enseñó su dormitorio. Abrió el cajón de su cómoda para enseñarme que estaba lleno del tipo de prendas que usaría un hombre de aquella época. Le pregunté si eso se veía en la película y me contestó que no. Pero que esa era la forma de trabajar de Visconti. Bart conservaba todavía una ilusión casi infantil respecto a su oficio. Durante muchos años los críticos acusaron a Bart Lancaster de ser alguien que no se metía bajo la piel de sus personajes, que su trabajo era bastante superficial, poco desarrollado y muy uniforme. Él se tomaba esas críticas muy a pecho y empezó a buscar realmente en su interior y a tratar de averiguar qué era lo que tenía que hacer para desarrollar un trabajo con más matices, más sombras, más colores, para dar más vida a los personajes que interpretaba. Una vez me llamó desde una gira, en la que estaba interpretando una comedia musical, un papel que había hecho famoso Walter Houston, y recuerdo la alegría con que me dijo los críticos me han despellejado vivo y me lo merezco, porque estaba fatal, pero estoy mejorando día a día. Era indestructible. La formación de acróbata de Bart, el ejercicio físico, la liberación de energía a través de la acción, fue quizás una especie de símbolo de una gran parte de su carrera. El querer superarse siempre, el buscar nuevos territorios que conquistar, sale directamente del personaje de Trapecio, una película en la que el triple salto mortal era el centro de la historia. Creo que se puede ver como una metáfora de la carrera de Bart. Bart siempre fue consciente de que por plana y aburrida que fuera una escena, su trabajo consistía en insuflarle vida, en echarle levadura y hacer que subiera, que se hinchara. Y eso fue lo que hizo en Atlantic City. ¿Qué es lo que hizo en Atlantic City? ¿Qué te doy cuando te watch me? I look at you. You take off your blouse, then you run the water. Then you take a bottle of gold perfume and you put it on the sink. Then you slice the lemons. You open a box of blue soap. You run your hands under the water to feel the temperature. You take the soap in your hands and... Si observas su carrera, ves que hacía una o dos películas muy comerciales. Y luego elegía algo completamente distinto. Algo que era un poco arriesgado. Alternaba esos dos tipos de película. Hacía una gran película de acción, típica de Bart Lancaster. Y luego probaba con algo totalmente opuesto. Creo que lo más característico de él era su forma de elegir las películas. Cuando hicimos un tipo genial en 1982, tenía 69 años. Probablemente había hecho 80 u 85 películas y había sido una estrella desde la primera. Como él decía, hacía una película para el papa y otra para él mismo. Como podría ser Atlantic City, el gato pardo o un tipo genial. Y podía hacerlas gracias a que alternaba con grandes películas de Hollywood. El director de un tipo genial era Bill Forrest, un director escocés que hacía su primera película seria y que escribió el papel pensando en Bart Lancaster. Hay un momento en la película en la que su personaje ha llegado en helicóptero y yo le llevo por unos acantilados de vuelta a su hotel. Rodamos la escena al atardecer, cuando estaba a punto de irse la luz. Yo observaba a Bart Lancaster hablando con el director, diciéndole algo así como, bien, esto es lo que voy a hacer. Voy a mirar a mi izquierda y luego le voy a pasar el brazo por los hombros a McIntyre y entonces haré este gesto mirando al cielo y luego quizás miraré al mar. Y cuando acabó de hablar, Bill le dijo, creo que deberías hacer un poquito menos. Y entonces Lancaster le dijo, de acuerdo, ¿qué tal si hago esto? Y le explicó una forma distinta de hacer la misma escena y la misma historia se repitió una y otra vez hasta que por fin Bill le dijo cuando terminó de hablar, vale, pero hace un poquito menos. Cuando terminamos la película, dieron una fiesta en su honor y Bart hizo un discurso maravilloso acerca de su experiencia en un tipo genial, de lo difícil que era encontrar un guión tan maravilloso y dijo que quería darle las gracias al director que en sus propias palabras no hablaba ningún lenguaje conocido. Trato de decirles a los demás actores cómo deber actuar. La gente me detesta, pero cuando se acaba la película todos me adoran. Era un tipo fuera de lo corriente. No creo que nadie le pueda negar eso, pero jamás tuvo miedo de que alguien pudiera robarle una escena. Bart interpretó una variedad enorme de papeles y a todos ellos le sacó todo lo que tenían dentro. Te creías todo lo que hacía. Siempre que Bart hacía una película, querías ir a verla. Siempre que las pasan por televisión, quieres verlas. Esa es la magia y el magnetismo que tenía. Parecía que jamás se le olvidaba de dónde venía, lo que es muy raro, porque la mayoría de la gente trata de huir de sus orígenes. Él estaba orgulloso de ellos y reverenciaba a la gente que le había influido en su vida. Creo que esa es la razón de que la gente le quiera tanto, porque creo que se ven reflejados a sí mismos en él. Parecía ser uno más del público y eso no es fácil de conseguir para un actor en general y en especial para un actor que trabajaba tanto y tan bien. Creo que lo que hacía única a la persona de Burlan Caster es que podía ser para todo el mundo lo que ellos quisieran que fuera. Podía ser un poeta, podía transmitir una gran sabiduría, un alma muy grande, podía ser el atleta, el acróbata, la estrella del western que cabalgaba por la pradera junto a Kirk Douglas, podía ser todo lo que quisieras que fuese, porque lo era todo. Lo abarcaba todo. Era un actor. Gracias, por ver el video. No! No! Gracias por ver el video.